¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en vivo, 28 minutos, 12 grados, la temperatura en Ciudad Capital, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal como todos los domingos. Gracias por la preferencia, Pipo Dios, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, a toda la audiencia, domingo en vivo aquí, con fresquito, sigue el frío acá y mañana, luna va a pelar, me dicen, pobre la gente se levanta tan temblando como vos, ¿eh? ¿Por qué voy con la tele? Yo me levanto un poco más tarde, hago radio un poco más tarde, yo en realidad a las 5, porque me voy a Nubazú a trotar, después vuelvo y después me voy al canal. Yo a las 5 me despierto y digo, pobre Jorge, cierro la de mi ojo. Bueno, vamos a, ¿te viste lo del negocio de la criptominería de Miguel Cuevas, el exdiputado? El negociado, porque el negocio sería si tuviera legalmente. Es como decía un amigo, él está queriendo completar todo el código penal, el último paso creo que es suicidio, después ya no, todo el código penal completo tiene, todos los delitos que hay. Sí, estaba, me pasa la gente de asesoría jurídica de la ANDE, porque ahí se hizo la denuncia, tomó intervención el Ministerio Público, tomó intervención por supuesto la ANDE, después inició el allanamiento, puse la inversión que había ahí, un millón y medio de dólares. Pero eso nos dijeron lo que cuestan los equipos, cuando hablamos de criptominería acá, ¿te acuerdas qué nos dijo? Dos mil a tres mil cada uno cuesta. Sí, o sea, montar una granja como la gente, en Chacomilla, cuesta dos mil y ocho millones de dólares, o sea, no, es para cualquier tontito que agarre y se compra dos computadoras y ponen en el fondo de su casa, por eso es que tienen esas cuentas monstruosas de electricidad de 300, 400, 500 millones de dólares, o sea, hay que tener un capital grande montado para delinquir, o sea, es el crimen organizado, no es para cualquier gil. Bueno, poné después, vamos a esas imágenes que compartió con nosotros la gente de la ANDE, para mostrar y dimensionar, ¿verdad? Pero imagínate lo de Cueva, tenés ahora, poné cuando tengas, viste lo del shopping, ¿verdad? Sí, bueno, lo de su colinio. Bueno, ¿por qué decimos eso? Desde el empresario más encumbrado hasta el despliegue de la ANDE en una de las propiedades del exdiputado Miguel Cuevas, criptominería en propiedad de Miguel Cuevas. Imagínate, este señor tiene antecedentes, tiene condena, de hecho, ¿verdad? Este es el Zapatero, ¿verdad? El Zapatero Remendón. Sí. Imagínate el nivel de, ¿cómo se llama? Honorabilidad que tenía que la mujer se robaba dos sueldos de directora de colegio para ir al shopping. O sea, dejaba sin directora de colegio y bibliotecaria para que su mujer reciba un soquete en el Ministerio de Educación. El gobierno de Mario Aldo, presidente de la Cámara de Diputados, luego condenado por todo esto, por enriquecimiento ilícito. O sea, ¿ha aprendido? Ya habrá aprendido. ¿Tiene condena? No. Se dedica a la criptominería. Y por otro lado tenemos a los dueños de la verdad absoluta, los dueños de la honestidad, los, no sé, el ejemplo de ciudadanía en los socolillos, en su propio shopping, el nuevo corazón de Asunción que late. Montando sobre un NIS de una empresa comercial teniendo el negocio de la criptominería, para no pagar el precio real. El nuevo corazón de Asunción era eléctrico y así, pero qué barro, impresionante. O sea, no, no, hay límite para el mandiraje. La inversión de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos y sabotaje es la denuncia que se presentó ante el Departamento Jurídico de la ANDE, ante el Ministerio Público. Estamos hablando de un informe preliminar de la intervención que se logró, la incautación de 354 máquinas de criptominería con una inversión aproximada de 1,5 millones de dólares. ¿De dónde sacó? ¿De dónde sacó la plata? Por ejemplo, porque en su juicio, su enriquecimiento ilícito no es de 10 mil o 12 mil millones, ni siquiera puede decir, tiene ese dinero cash. ¿De dónde sacó? Quiere decir que esa condena que tiene es por firraca, por vuelto. O sea, nuevamente, yo no entiendo, gente que tiene millones de dólares, tiene que seguir, la única forma de trabajar, entre comillas, es delinquiendo. Me refiero a los dos casos, ¿verdad? Los Zucolillo y Cuevas. Sí. El mismo modo operando. Y falta la de Marito nomás ya ahora ahí, podemos mandar un camión de la, ande ahí a, ahí a la casa de Marito, ¿cómo se llama ahí? La quinta O. De Choner, pues. Y podemos mandar a ver si no está una, si ahí en la casa de Disney nos puso una. La quinta O. Bueno, me dijeron algo del concuñado de Marito con este negocio en la zona de Alto Paraná, que es para... El concuñado de Marito. El que aparece en la música de Montaner, el que hizo negocio con Copaco, ¿te acuerdas? El que llamó ese caso en Paraguay. Ah, ese. Bueno, este, le saludamos, ya está con nosotros, le agradecemos su presencia, la ministra de Obras Públicas. Que no tiene nada que ver con nuestra maldad de recién, ya está presente, o sea, no tiene nada. Absolutamente nada. No, no, absolutamente nada que ver. No, está mirando. Claudia Centurión, la ingeniera, ministra del MOPC. ¿Cómo le va, ministra? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está, Pipo? Realmente muy contenta de acompañarle este frío domingo. Frío, en serio. Pero lo importante es que está la ministra, ¿verdad? Está la ministra. Bueno, a ver, varios temas tenemos para desarrollar. ¿Por qué no arrancamos por lo que pasó el viernes? Habíamos hablado en otros espacios periodísticos y cómo no encuentro un solo sector que hoy defienda al gremio de los transportistas, la ZPAM. Ni uno solo. Viste que siempre hay opiniones divididas. Bueno, ni uno solo. Nadie. Alguien, viste, para salir en contra del gobierno y defenderle un poquitito. Ni el más opositor al gobierno de Peña. Nadie. Eso que te dice, ministra, eso es insostenible. El tema del transporte público en general y en particular este gremio que siempre ha utilizado el chantaje, que siempre ha jugado con la necesidad de la gente, porque sabemos que, imagínate lo que puede pasar un país que para o un gobierno que tolera tres, cuatro días de paro del transporte público. Eso es de terror, ¿verdad? ¿Cómo está el caso del transporte público? Esto se pateó creo que para junio, si no me equivoco. Para julio, creo. ¿Cómo está eso, ministra? 10 junio. Junio. No, a ver, coincidimos plenamente también con esta lectura que está haciendo Jorge. Es, efectivamente, plantear un paro es indefendible. Una ciudadanía que tiene que padecer un servicio de transporte que no es seguro, que no es eficiente, en condiciones realmente que entendemos nosotros son insostenibles y por eso planteamos una reforma de fondo. Que vuelvo a insistir, no es solamente la compra de vehículos nuevos, sino que cambio en las condiciones de los contratos, cambio en la infraestructura, realmente hacer algo que pueda ser sostenible en el tiempo. Y, bueno, el proceso del paro tiene una serie, digamos, de tramitaciones administrativas. El Ministerio de Trabajo se sienta a la mesa como árbitro, digamos, de estas dos partes. Entonces, nosotros como Ministerio de Obras Públicas y el gobierno del Paraguay, en su conjunto, rechazamos absolutamente el pedido de paro, el llamado a paro que hace la CETRAPAN, porque no es todos los gremios de transporte, sino que solamente la CETRAPAN, alegando, ¿verdad?, una mejora en las condiciones del subsidio a unos niveles absolutamente fuera de la razonabilidad. Como vengo comentando, hay algunos elementos que nosotros podemos, estamos abiertos a revisar dentro de lo que es la mesa, hay una mesa técnica que es la que define la tarifa técnica todos los meses, donde se pueden hacer algunos ajustes y pongo siempre el ejemplo del valor para el salario, la mano de obra en esta fórmula matemática, ¿verdad?, que finalmente da una tarifa mensual. Nosotros nos encontramos con un valor que era menor al del salario mínimo. Entonces, categóricamente teníamos que corregir y poner el salario mínimo en esta fórmula. Pero hay otros coeficientes que son los que ellos están pidiendo ajustar, que no tienen el correspondiente análisis técnico. Ellos están, por supuesto, en su derecho de pedir lo que quieran. Eso está garantizado en la Constitución y el presidente de la República, Santiago Peña, siempre es muy enfático, el derecho a pedir está garantizado. Pero nosotros como Estado paraguayo y como representantes de los intereses de la nación, también estamos trabajando y vamos a cuidar muy celosamente, ¿verdad?, cada uno de los elementos que hacen a la fórmula. Acá no hay ningún secreto. O sea, la estructura del costo de ellos es una fórmula, una planilla, tienen los datos. O sea, no podemos venir, según mi cálculo, el mantenimiento es 100, no, según el cálculo nuestro es 500. O sea, no podemos venir a una barbaridad como esa. No, imagínate las cosas que plantean de repente en la mesa. Traen como costo de mantenimiento un presupuesto de Cóndor, por ejemplo, porque los vehículos son, qué sé yo, Marco Polo, Mercedes, no sé. No quiero hacer ninguna marca, ¿verdad?, acá en el programa, pero te ponen como referencia al costo de mantenimiento un taller de primer nivel o X, que jamás sucede. O sea, está a la vista que los vehículos no se mantienen en talleres que tengan un estándar X, ¿verdad?, para esto. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que nosotros sometemos a un cuidadoso análisis y lo que corresponde, se analiza, se evalúa el impacto, se trabaja muy de cerca con el Ministerio de Economía. Acá recordemos que el tema del subsidio tiene una implicancia directa, ¿verdad?, y un acompañamiento total del Ministerio de Economía. Yo creo que por primera vez, dada la importancia que tiene para nosotros el tema de transporte, el Ministerio de Economía, un viceministro de Economía, se sienta a la mesa a trabajar en conjunto con el viceministro de Transporte para poder dar una solución y darle todas las garantías, por supuesto, al sector también del transporte de que los números son los que corresponden. Yo quería una pregunta, Jorge. El régimen legal hoy en día, las rutas, los circuitos, no sé cómo se llaman, las rutas se llaman, los itinerarios, son propiedad del Estado paraguayo. Así mismo, esos itinerarios fueron licitados en su momento y a través de un sumario administrativo se renuevan con un periodo de siete años. Entonces, ese es otro de los reclamos, ¿verdad?, que nosotros no estamos renovando esos permisos porque estamos modificando los contratos con una cláusula de salida una vez que esté ya operativo nuestro nuevo sistema. O sea, no vamos a renovar por siete años más unos recorridos, además, que respondían a itinerarios políticos. Esa es la génesis de estos itinerarios. No hoy cómo se fue, digamos, desarrollando la ciudad, ni dónde está la población, el usuario del transporte público, sino que son rutas que finalmente no responden realmente a la demanda que hoy tiene la ciudad. Eso es real, itinerario. O sea, quiere decir que, digamos, si se pone dura la cosa, ustedes podrían decirle a ese trapán, bueno, a partir de ahora, cancelamos todos los contratos de ustedes y licitamos a nuevas empresas que vengan de acá o de otras acá o quieran hacer cargo o fuente de afuera y agarren y vayan a cantar a otro lado. En todo caso, lo único que pueden exigir a la empresa de ustedes es que van a contratar a los choferes para que haya un problema de desempleo y después de las empresas, perdón el término, se jodan, ¿verdad? Sí, el Estado va a accionar con todas las de la ley, ¿verdad? Pero acá es importante, nuestro llamado siempre es al diálogo. Nosotros queremos, en esta ecuación todos tienen una parte. Nosotros llegamos en agosto y ellos tenían una deuda pendiente de seis meses. Imagínate cualquier proveedor de un servicio al que se le adeude seis meses. Claro que comprendemos que va a tener un impacto en la calidad, en las mismas empresas. Atravesaron la pandemia, eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, nuestro llamado es siempre a construir este nuevo sistema con nuevas reglas, pero donde ellos también puedan participar y puedan ayornarse a las nuevas condiciones y las nuevas características de este transporte moderno, renovado y seguro y ágil que queremos hacer. ¿Para qué proveedor que trabaja con esos márgenes? Como dicen, ella aguanta seis meses sin cobrar y no hubo ninguna huelga al gobierno anterior, ningún par al gobierno anterior y estaban todos calladitos. Vamos a esperar nomás que saltan seis meses, asuman nomás el otro, vamos a juntar la deuda, vamos a prestarle. O sea, porque no se entiende mucho esa tranquilidad con los que esperaban los seis meses. A mí no me pagan dos meses mi sueldo y al tercer mes ya hay que patear la puerta. Así mismo. No, y fíjate que nosotros, el pedido que me hizo el presidente de la República, ponete al día con la deuda. Nos pusimos al día. Antes la tarifa técnica se tramitaba vía decreto presidencial. Hemos reestructurado todo el proceso. Hoy sale por una resolución de la ministra de Obras Públicas. Hemos trabajado en un esquema que les dé a ellos previsibilidad y se les pague mensualmente un promedio, cosa que no tengan que estar esperando la tarifa técnica todos los meses y estar en ese tire y afloje que es absolutamente desgastante. Si no, cada seis meses se hace una compensación. Teniendo ellos previsibilidad, hoy en el mes de mayo estamos ya pagando todo marzo y vamos a ponernos finalmente, vamos a pagar el mes de abril durante el mes de mayo y con eso no vamos a tener absolutamente ni siquiera atraso en las presentaciones. Porque convengamos que a partir de los 60 días de una factura recién se configura el atraso. Y nosotros hoy en el Ministerio de Obras Públicas no tenemos ningún solo expediente de los transportistas que tengan más de 60 días. Nosotros no estamos con retraso en absoluto. Ellos quieren que se les pague, termina abril y se les pague en la quincena de mayo. Pues bien, estamos haciendo ese esfuerzo de que todo lo que corresponde y el servicio que ha sido prestado en función a los indicadores que se evalúan se van a pagar inmediatamente al mes siguiente. Que eso nunca ha sucedido en la historia del transporte público. Y acá hay una cuestión, digo en el relato también, escuchamos permanentemente, este es el sector empresarial que ya recibió del Estado en subsidio tanta cantidad de dinero. En los últimos nueve meses recibieron 30 millones de dólares y sigue el pésimo servicio. Cierto. O sea, es una realidad. El Estado paga, pero ¿por qué ese subsidio? Y ahí es que uno de los sectores plantea, ¿por qué ese subsidio no se le da de manera directa al pasajero? Bueno, pero justamente imagínate. Primero, desde mi punto de vista no corresponde, porque el Estado tiene que pagar el subsidio siempre y cuando se entregue el servicio en función a unos indicadores que hoy están reglamentados, que desde nuestro punto de vista también son insuficientes y se está trabajando en la reestructuración de estos indicadores de servicio. Pero por otra parte, cuando yo te estoy diciendo, ellos van a, el servicio de abril van a cobrar en mayo, el de mayo van a cobrar en junio, es prácticamente van a recibir el pago del subsidio en tiempo real. Prácticamente en tiempo real. Claro. Y dicho esto, cuando esta parte, rescato también, hay la necesidad de revisar itinerarios por el criterio utilizado, era el criterio político por conveniencia, donde hay mayor flujo, no basado en una realidad del usuario y de cómo fue creciendo nuestra ciudad. Describimos el problema del transporte público. El otro día hablaba con el viceministro y yo lo escuchaba bastante motivado, él entusiasmado y con ganas de trabajar. Pero no se les puede excluir tampoco. El otro día mencioné a empresarios del transporte y nosotros tratamos de, tenemos, reconoce toda la falencia, porque nos vamos acomodando al libreto que nos ponen también los gobiernos de turno, porque nosotros queremos laburar. Al describir el problema del transporte público, yo me quiero ir ya ahora, que de memoria sabemos de 30 años los mismos problemas. Hay buses que tienen 20 años que siguen circulando, por cierto, los mismos problemas de siempre. Y el otro día existe un adelanto, ministra, de lo que hoy el gobierno de Peña, y con esto que él dijo, que yo los tengo entre ceja y ceja, no a los transportistas, sino al sistema. No, el sistema, claro. Porque algunos dijeron que yo los tengo de ceja y ceja a los transportistas, no al sistema. ¿Cómo estamos trabajando en ese sentido para construir y tener ya resultados antes que seguir describiendo los problemas que ya sabemos cuáles son? Bueno, en primer lugar, mira, efectivamente acá, por eso la invitación siempre es a construir en conjunto con el gremio de transporte. ¿Por qué? Porque este es el resultado de un sistema que está obsoleto, fin de la discusión. ¿Verdad? Nosotros estamos trabajando en un modelo, en un proyecto de ley, perdón, que plasme un nuevo modelo para el transporte, que es básicamente el siguiente. A ver, hoy tenemos empresas que son propietarias de los buses, operan un itinerario y además tienen bajo, digamos, su responsabilidad o dentro de su patrimonio los patios de estacionamiento de los buses. Hago, menciono esto porque no es un tema menor tampoco eso. Entonces, pero es una sola empresa, ¿verdad? que tiene esos tres elementos y, bueno, y así, consecuentemente, distintos proveedores. Hoy, lo que ha resultado también a nivel regional, el caso de Chile, el caso de Colombia y Brasil también, es romper este esquema. ¿Verdad? Entonces, el Estado, quien compra los buses, define, estandariza el tipo de bus que va a operar a través de un sistema de leasing, ¿verdad? Estos buses se ponen a disposición de operadores de buses, que son quienes tienen los itinerarios. Y aparte, por supuesto, se resuelve dónde se alojan todos estos buses también a la hora de salir las terminales de los buses. Bueno, ¿esto qué permite? Permite un control de la flota, una renovación del 100% de la flota, porque la inversión es muy importante. Además, nosotros vamos a relicitar, digamos, estos itinerarios, estas nuevas rutas, de manera tal a que puedan haber no más de tres o cuatro operadores. Eso significa que los transportistas, que hoy son más de 35 empresas, van a tener que agremiarse o asociarse, mejor dicho, asociarse o consorciarse para poder pujar por estas cuatro grandes rutas que va a licitar el Estado. Y vamos a hacerlo a través de un sistema tronco alimentadoría y de integración tarifaria. Es decir, la persona que se suba en Mariano Roca Alonso, combinando a lo mejor un bus y otro, va a poder llegar hasta Lambaré, hasta el Canal 13, sin tener que estar pagando dos o tres pasajes eventualmente, que hoy lo hacen lastimosamente por un sistema que no está integrado. Entonces, esa es la fórmula que hoy, a nivel regional, tiene el mejor desempeño y la mejor puntuación, digamos, por los usuarios del transporte público. Y nosotros queremos implementar ese mismo esquema en Paraguay. Y ahí es donde aparece esta gran compra también, esta gran adquisición que va a ser el Estado paraguayo, de nuevo material rodante, que va a ser de nuevo considerando, por supuesto, el mantenimiento de estos buses. ¿Dónde entran los transportistas? Principalmente en poder ser los operadores de las rutas. Esto no limita que ellos puedan agarrar y hacer también sus ofertas de buses al Estado. Cuando estuvo el viceministro Stark, al final del gobierno anterior, había denunciado como empresas que tenían, con el tema de la tarjeta, con el billetaje, empresas que de repente en 10 minutos entraban, no sé, 10 mil boletos al mismo en un solo colectivo. O sea, cosas raras en el sistema. ¿Se pudo revisar, sanear, ajustar eso, auditar y verificar que si hubo realmente un fraude o fue un problema del sistema o algo por el estilo? Sí, fíjate que esa empresa en particular no cobraba subsidios porque no contemplaba los estándares. Nosotros hemos cancelado a ese operador. No sé por qué el gobierno anterior no lo había hecho. Nosotros cancelamos de manera inmediata y que es importante, verá, contrario a lo que de repente se puede pensar, que la mayor cantidad de validaciones va en contra del subsidio que ellos cobran porque todo se divide por el número de pasajeros. El monto se divide por el número de pasajeros para poder sacar la tarifa técnica, ¿verdad? Entonces, era una empresa que estaba operando para otros fines. O sea, ella no estaba con ese problema. No. Bueno, cerramos el tema de transporte. Ojalá que esto se logre en este gobierno, en la transformación. Yo siempre digo, y mucha gente se enoja, la única vez que presentamos, y eso incluso hay un opositor que siempre dice, la única vez que presentamos un proyecto serio de transporte público fue Metrobús. Y algunos dicen, pues, Metrobús me está hablando de serio. Sí, proyecto serio de transporte público. La única vez. Sí, funciona en todos lados. Y que ahí empezaron los intereses particulares, campañas mediáticas, el oportunismo político, y mataron el proyecto. Sí, porque ese señor mexicano funciona en todos lados como una maravilla. Y acá no me da la verdad. Hay una cuestión otra vez, este, 18% de avance en la obra se entrega al gobierno que asumió y ellos decidieron dejar sin efecto. Y romper todo de paso. Y romper todo de paso. Ahí sí se genera un perjudicio enorme, que entre paréntesis le imputaron al ministro Jiménez Gaona por daño, por lesión de confianza, daño patrimonial. ¿Cómo va a haber daño patrimonial si él entrega la obra 18% de ejecución? Los que en todo caso cometieron daño patrimonial son los que vinieron después, que mataron toda la obra. Los que destruyeron la obra que estaba hecha. Pero acá es tan importante, quiero hacer mención a lo que están comentando, porque perdimos la gran oportunidad de realmente haber avanzado hacia un transporte de mejor calidad. El carril exclusivo que hemos habilitado dentro de los 100 primeros días de nuestro gobierno en la avenida Tras Chaco. Esto me dio por nosotros y el otro día en esta reunión y conversaciones que tuve con los transportistas volví a validar con ellos. Más de 20 minutos de viaje se ahorran todos los días los pasajeros que van por la Tras Chaco gracias al carril exclusivo. Imagínate, un ajuste, una definición muy básica que se hizo sobre el carril de la Tras Chaco, pero definiéndolo como exclusivo, mejora el servicio de transporte en 20 minutos. O sea, la gente hoy de ida y de vuelta gana casi una hora de su día en poder seguramente estar más con la familia o salir un poco más tarde de la casa, llegar antes a la casa. Y bueno, realmente es lo que puede, o sea, es una muestra de lo que hubiese podido ser el Metrobús en su momento. Después de este anuncio, cambiando ya de tema, Ministra, lo que hizo el gobierno con lo que se logró con el tema de la negociación de Itaipú, el presidente de la República, él anuncia construcción de nuevos hospitales, infraestructura vial, mejoramiento del sistema del transporte público a cargo del MOPC. Y la pregunta es, ¿eso ya se tiene definido cuáles serían, en qué ciudades, o todavía están en una etapa de planificación? ¿Ya se puede adelantar algo de eso o todavía no se tiene? Mira, no, realmente, Yaka, yo te pido que me comprendan, ¿verdad? El anuncio corresponde que haga el presidente de la República, está todo definido ya. Ya están los proyectos, las ciudades donde se van a construir los nuevos hospitales. Bueno, uno que básicamente está ya anunciado es el gran hospital de Itagua, que eso el mismo presidente ya lo anunció anteriormente. Y tenemos un plan muy ambicioso también para las escuelas, para caminos departamentales, mejorar la conectividad, y la apuesta, ¿verdad?, a la renovación del transporte público, que creo ha sido uno de los elementos más resaltantes de uso de estos fondos sociales, ¿verdad?, de la Itaipú. Así es que mayores detalles corresponden que el presidente de la República lo haga. De hecho, creo que el presidente, si es por los lugares donde se van a hacer, el presidente lo denumeró ya, lugar por lugar, inclusive acá en el hospital de Barrio Obrero, sobre el hospital de Barrio Obrero. No, el hospital, el gran hospital de Asunción, eso se va, vamos, estamos también trabajando en el plan médico arquitectónico, pero eso se va a financiar con el gobierno de Taiwán. Pero es sobre el hospital, viejo hospital de Barrio Obrero, me dijeron. Claro, es el que va a reemplazar, digamos, el hospital de Barrio Obrero y va a ser en la zona de la Costanera Sur. Hospitales, camino todo el tiempo y transporte. Y también algo que… Los tres quedan a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Sí, el mecanismo también se está definiendo. Y la mejora de la escuela. Pero, indudablemente, Obras Públicas en todo lo que es infraestructura tiene un soporte a toda esta forma de ejecutar que se defina finalmente por el presidente de la República. También quiero comentar que, así como el transporte está entre ceja y ceja del presidente, también algo que fue muy enfático es en poner el tema del urbanismo sobre la mesa de Obras Públicas. O sea, continuar, por supuesto, y como siempre digo, ha sido una conquista del Ministerio, los grandes proyectos, el corredor bioceánico, la ruta 2 con todo lo que implica la modalidad de APP, de concesiones, etcétera. Pero hoy quiere que nos centremos en poder mejorar la calidad de vida de toda la área urbana de Asunción, Gran Asunción, donde vive más del 30% de la población, donde necesitamos acompañar con esta renovación de infraestructura, también la renovación del transporte. Entonces, hay proyectos muy importantes que se suman a la costanera, que se van a sumar a todas las obras que hoy ya están en plena ejecución y algunas entregadas incluso, para poder mejorar la calidad de vida de las personas. El crecimiento ordenado es lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. No solo es de tenerla. Y más ágil, más eficiente. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta. A la vuelta, tema puente de integración. Bañado Sur también, que acá me señalan, que creo que este año ya la intención es inaugurar. Vamos a hablar de pavimento rígido, esta reglamentación que salió la semana pasada. Muy interesante lo que eso va a significar para el sector, para trabajo, obras, reactivación, etcétera, etcétera. La vuelta a la pausa, seguimos esta nota con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. Y por pausa, la integración, ministra, me dicen que eso, ¿cómo está eso? Este año podemos, tenemos ya resultados, inaugurar, avanzar. ¿Cómo está? Bueno, justamente el viernes estuve por zona de obras. Tenemos distintos paquetes de obras dentro de todo este complejo de obras complementarias al puente de la integración. Lo mismo, por cierto, está haciendo el gobierno de Brasil de su lado. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros estamos construyendo un centro de control fronterizo, estamos construyendo un área para la ANNP, para el manejo de contenedores y revisión de la carga. Estamos construyendo todo un acceso nuevo que sale aproximadamente a kilómetro 16 de la ruta 2 y llega al puente de la integración. Y dentro de todo este corredor, un puente nuevo sobre el río Mundial, que es un puente cuya etapa de diseño ha finalizado y ahora están ya en las primeras obras, digamos, las primeras actividades de construcción del puente propiamente tal. El movimiento de suelo para el área de cabeceras, están entrando las piloteras para encargar los pilotes, una obra realmente que va a ser muy interesante en su desarrollo. Vamos a tener, para que tengan una referencia, desde el pelo del agua del río Mundial hasta el tablero del puente va a tener 70 metros de luz libre. El puente Héroes del Chaco tiene 29 metros de luz libre. O sea, va a ser una obra realmente muy importante, un desafío muy ambicioso para las empresas paraguayas, para el Ministerio de Obras Públicas y estoy segura que lo vamos a poder llevar adelante con éxito y tienen un plazo de construcción de 18 meses. Así es que las obras están, las obras civiles tienen plazo de entrega para este año, el mes de octubre del 2024 y el corredor vial más el puente para el año 2025. O sea, le falta, o sea, claro, yo veía en el gobierno anterior la publicidad de que ya está el puente, ya se unió, ya se unió, ya se unió de un lado al otro, ya se dio y faltaba todo el resto, o sea. Así mismo, no, el puente no se puede usar. Y de hecho, el lado brasileño tampoco tiene las obras complementarias. Quiero recordar, ¿verdad? Porque acá hay que hablar también de un poco de la historia. Todas estas obras del acceso al segundo puente, al puente de la integración, nosotros ya la habíamos licitado en el 2016, el mismo paquete de obras, y efectivamente por, bueno, una decisión que se tomó en su momento, ese proyecto tuvo otro rumbo, bueno, hoy es el momento que finalmente se está ejecutando y como les digo, va a estar plenamente operativo en el año 2025. Ahora bien, es importante entender que a finales del 2024, cuando nuestro centro migratorio esté entregado, cuando nuestra área de ANNP también esté operativa, ya va a haber conectividad por la zona de Presidente Franco. Entonces, estamos trabajando en unas alternativas que eventualmente, si Brasil tiene habilitado el corredor, que pueda estar ya operativo el segundo puente, al menos para vehículos livianos eventualmente, porque yo creo que el tráfico de carga pesada por la ciudad de Presidente Franco va a ser muy complejo, ¿verdad? No así el de vehículos livianos. O sea, hay expectativas de que pueda entrar en una operación el segundo puente una vez que el área de control fronterizo esté habilitado. Esa parte, a mí me tocó ir hace dos meses ahí a la zona de Paz de Iguazú. Pone un poco la otra, donde se ve el puente de Cote, el otro, ese. Y te llevé la rueda, esa gigante, no sé si. Es espectacular. Y se ve a la noche, ya está iluminado al otro lado. Es una vista fantástica. Yo digo, esto cuando termine, olvídate el embotellamiento así para cruzar el puente de la amistad. Vamos a cruzar acá. Así mismo. Es muy interesante lo que comentás. De hecho, estuve visitando el hito de las tres fronteras en Presidente Franco. Y la posibilidad de poder potenciar todo ese sector también con un área de restaurantes, de shopping, hotelera, como tiene el lado argentino, como tiene el lado brasileño. Como el otro lado tiene nosotros. Así mismo, así mismo. Estamos pensando. Es un proyecto que ya nos presentó la ciudad de Presidente Franco. Estamos trabajando en que pueda hacerse realidad también dentro de estos años de gestión. Bueno, el tema del puente en Concepción, el que se había roto todo el acceso al puente para cambiar, para que ahí no se hizo. O sea, quedó a medio de terminar, se rompió toda la ruta que accedía al puente, quedó el puente sin acceso. ¿Cómo está? ¿Eso se solucionó? ¿Se licitó de vuelta? ¿Está en vía de que eso pueda volver a estar en funcionamiento nuevamente? Así mismo. Otra de las historias que no se cuentan, ¿verdad? De los proyectos que realmente fueron un fracaso en la administración anterior. A nosotros nos ha tocado rescindir el contrato de Pozo Colorado a Concepción. La ciudadanía de Concepción ha padecido realmente, mira, lo que es una mala gestión contractual, ¿verdad? De un proyecto. ¿Qué hicimos? Bueno, rescindimos el contrato. Hay un tramo que es pospuente, se le conoce como el tramo pospuente, que es del puente hacia la ciudad de Concepción, seis kilómetros que van a ser habilitados ahora a fin de mes. Eso hemos resuelto a través de una adenda, de un contrato existente por la zona, ¿verdad? Que se adecuaba perfectamente a poder desarrollarse, a poder incluirlo dentro de esto. Y el tramo principal, que son más de casi 100 kilómetros aproximadamente de camino, hoy inexistente. Bueno, eso lo vamos a volver a relicitar. Se está trabajando en el pliego de bases y condiciones y estructurando los remanentes del crédito con la CAP para que esto pueda ser licitado a mediados de mes. No, pregunto. A mediados de año, perdón. A mediados de este año. Esa ruta entre el puente y Pozo Colorado, ¿por qué siempre tuvo problemas? ¿Por un problema se construyó mal, se hizo mal, no se mandó? ¿Se hizo bien y no se hizo mantenimiento? ¿Cuál fue el problema? Independientemente de quién lo haya hecho o no. Mira, cuando hay un problema en infraestructura, no es solo un problema, ¿verdad? Es la suma de varios problemas. El suelo del Chaco es un suelo dispersivo que tiene consideraciones muy especiales a la hora de su ejecución, ¿verdad? Hoy la tecnología nos permite estabilizar estos suelos a través de suelo cal, suelo cemento. Hay que ser muy prolijo también, por supuesto, no solamente con el proceso constructivo, sino que con los controles que se llevan adelante. Y algo que es innegable, y yo creo que hoy también hemos incorporado dentro del análisis de las obras el mantenimiento, ¿verdad? La mayoría de los contratos del Ministerio de Obras Públicas están con programas de mantenimiento asociados a la construcción. Y nosotros tenemos ese firme compromiso de que cada obra que licitemos va a tener su periodo de construcción para que el contratista pueda ser responsable también por lo menos por los siguientes cinco años de la obra que ejecuta y que sea una rutina permanente también dentro de las actividades del Ministerio. Costanera Sur, este ministro, eso es cierto, va a estar este año. El tema de Costanera Sur, Pippo, mucha gente relaciona que esa es una obra del gobierno anterior. Sin embargo, tengo entendido, ministra, que vos trabajaste ya antes en su inicio sobre ese proyecto de Costanera Sur. Es así, ¿verdad? Es así, es así. Es otro de los proyectos que nosotros dejamos ya licitado, listo, para llevar adelante toda la fase de preinversión. La habíamos desarrollado nosotros y, bueno, hoy yo creo que en un acto de justicia nos va a tocar habilitar porque recuerdo las palabras del hoy presidente Santiago Peña como ministro de Economía. Siempre ellos, siempre Hacienda, ante estos programas llave en mano, financiamiento privado, eran bastante duros, ¿verdad? A la hora de aceptar las ofertas que tenía el Ministerio de Obras Públicas y el presidente Santiago Peña, me acuerdo que le dio luz verde a este proyecto. Y, bueno, hoy todo el corredor de ocho kilómetros, una gran plataforma de 67 hectáreas a cota no inundable va a ser puesta a disposición de la ciudadanía desde el Cerro Lambaré hasta la calle Colón. Vamos a realmente mejorar absolutamente el tiempo de traslado y la circulación con un entorno maravilloso desde el punto de vista paisajístico, ¿verdad? de toda esa zona. Pero lo más importante de este proyecto es su componente social. Finalmente, toda la gente, todos los pobladores, las familias que año tras año tenían que subir a sectores no inundables de la ciudad a causa de las inundaciones del río Paraguay, van a tener una solución definitiva con nuevas viviendas dignas para que puedan desarrollar sus vidas en un nuevo barrio, que es el barrio de Tacumbú. Y estamos haciendo un trabajo extraordinario con la sociedad civil, con todo el bañado de Tacumbú, ¿verdad? Donde hay un proceso participativo. Quiero valorar y felicitar a toda la población de la Costanera Sur, porque es una sociedad, un barrio que está organizado, que sabe lo que quiere, que acompaña el desarrollo de infraestructura. Y, bueno, al hablar de ciudad, estamos trabajando de la mano con la Municipalidad de Asunción, con la SAP, con la ANDE, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. Vamos a construir hospitales, centros educativos, comisarías, bueno, todo. Todos los servicios que necesita estas 1.500 viviendas en su primera etapa, que es una inversión de 100 millones de dólares. Es los primeros 20 próximos a licitar ahora a finales del mes de junio, que es la infraestructura, que son los caminos, es el área de agua, saneamiento, toda la parte eléctrica. Y, posteriormente, en el mes de septiembre de este año, esperamos hacer el llamado de los 80 millones de dólares para poder construir las 1.500 viviendas. El ministro, estaba viendo también fotografías el otro día. Siempre nosotros recibimos permanentemente en nuestros diferentes espacios el feedback de la gente. La ruta PI-12. Estaba viendo unas declaraciones tuyas que dijiste, esta va a ser una de las horas más importantes, ¿no?, del MOPC. Y yo dije, ¿por qué más importante? Ingreso, empiezo a revisar y veo que son 166 kilómetros, Nanagua, General Bruguet, la interconexión de la capital del país con el Bajo Chaco. Y hay testimonio de los pobladores. Dice, esto es un sueño largamente acariciado. Y que ahora esto ya, creo que, un financiamiento del VIP, esto se termina, se va a tener en dos años el plazo. Así mismo, bueno, son cuatro lotes. Ya tres de ellos están en plena ejecución. Acá hemos pasado, ¿verdad?, por una fase de protestas de las empresas fiscalizadoras que van a trabajar en estos tramos, ¿verdad? Así es que sin tener la fiscalización contratada, el ministerio no podía dar la orden de inicio. Y cuando se entran en protestas, lamentablemente, los tiempos se disparan absolutamente. Afortunadamente, en tres de los lotes ya hemos resuelto toda esta problemática y estos ya cuentan con contrato firmado y orden de inicio. Así es que estamos muy contentos. Van a entrar en régimen ya de ejecución muy importante en los siguientes meses. Ministra, ruta uno hasta Quindú, la duplicación y el mejoramiento del acceso sur y eventualmente, ahí te vas a reír porque yo te hincho eso con el tema hace 10, 12 meses, pero ahí me habías dicho, ¿un año? No, nueve meses por lo menos. El tema de Quindú y Ancarnación, la duplicación también que habría posibilidad alguna posibilidad. ¿Eso se va a hacer por APP? Sí. ¿Y se podría hacer ya con hormigón en vez de hacer con una falta si se cumple ese 15% con eso? Claro que sí. A ver, les quiero comentar que de hecho es interesante un poco lo que les comento. El proceso de precalificación lo hemos trabajado dentro de nuestra gestión. Hemos reevaluado los seis oferentes que teníamos, que la sugerencia del gobierno anterior era que califiquen los seis. Eso estaba mal evaluado y han realmente calificado cinco de los seis oferentes. Estamos en un periodo que se llama diálogo competitivo y esto termina en el mes de mayo y con eso ya se pasa a la publicación del pliego de licitación, el pliego de bases y condiciones para esperar la oferta económica dentro de los siguientes meses. Es un proyecto que permite también que los consorcios o los oferentes puedan hacer sus propuestas técnicas, lo que a ellos les resulte más conveniente a la hora de construir y mantener, porque convengamos, recordemos que son 30 años de mantenimiento de la ruta. Y en su primer, en la primera fase efectivamente llegamos hasta Quindy, pero eso no impide que más adelante se pueda, por supuesto, llegar hasta Encarnación. ¿Por qué hoy el contrato de la ruta 1 termina en Quindy? Porque desde Quindy hasta Encarnación tenemos contratos de mantenimiento activos, ¿verdad?, por los siguientes años, entonces no podemos retrotraer el proceso. O sea, no era el problema entonces el flujo, sino un problema contractual. Claro, hay contratos que hoy están ya plenamente vigentes hasta el 2028 y 2027, básicamente, que son contratos de puesta a punto y mantenimiento. Y sobre esto que preguntaba también Pipo al final, que habíamos hablado el otro día, pero para ponerle énfasis a este anuncio, la reglamentación del pavimento rígido, que es muy importante porque hay industrias nacionales que están pendientes, genera mano de obra, durabilidad, todos los beneficios que ya hemos hablado y que sabemos que implica eso. Y te pregunto de vuelta, Pipo decía, ahí ya se puede usar ese 15%, ¿cómo se va a hacer? De manera gradual, en los pliegos se va a introducir, por una cuestión técnica, ¿dónde corresponde que se utilice el pavimento rígido? ¿Cómo va a hacer eso? Sí, efectivamente tenemos el decreto, lo que nos norma es un aumento sostenido a lo largo de los siguientes años de definición de un volumen de presupuesto del MOPC que tiene que ser destinado al pavimento rígido. En el 2024, 15% de las obras viales a ser ejecutadas tiene que ser pavimento rígido, 20% para el año 2025 y bueno, así consecuentemente hasta llegar al 2027 con 30% y bueno, sostenidamente. Pero lo importante es la ventana de oportunidad para la industria de la construcción vial en Paraguay, porque al tener un decreto, un margen jurídico para el desarrollo de una nueva tecnología, realmente esto da pie a que la industria pueda, con todo el dinamismo del sector privado, poder incorporar esta tecnología que realmente va a hacer nuestros proyectos mucho más eficientes y sobre todo va a permitir encontrar las mejores soluciones para cada problema que tenemos que resolver desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Así es que, como lo vengo diciendo, para mí es un orgullo, un honor como ingeniera, como Ministra de Obras Públicas, haber participado en la reglamentación de esta importante ley que yo estoy pero convencida de que solamente va a traer beneficios para nuestro país. Tenemos una soberanía en el sector de la construcción porque es industria nacional que va a poder participar de manera activa en la construcción de nuestros caminos. Acá tengo varios mensajes, me encanta que la gente esprendidísima con este tema, ¿verdad? Ahora, preguntarle por favor a la Ministra, ¿cuánto costarán los tres hospitales y dónde se harán? Eso ya dijo, ahora el Presidente de la República hace el anuncio correspondiente. ¿Cuánto costará? Bueno, eso, ¿tenemos idea cuánto va a costar? Sí, nosotros tenemos, mira, realmente el módulo estándar para los hospitales en las distintas ciudades es el modelo del hospital de Coronel Oviedo, ¿verdad? Básicamente son 20.000 metros cuadrados aproximadamente de construcción. Después tenemos el gran hospital del sur que son 40.000 que tienen que darse en un sector con mucha población como es el sector de Itapúa. Pero en general, ¿verdad?, las ciudades de nuestro territorio no son de muchísima población, por lo tanto, un módulo básico vendría a ser el estándar de Coronel Oviedo. Me preguntan a mí, acá un amigo no me dio autorización para decir su nombre, un intendente departamento de una localidad de Canindeyú. La ruta de la soberanía, ese me dice que también va a ser importante. Escuchaste de la ruta de la soberanía, Amambay, Canindeyú, Canindeyú, Amambay, PY17. Ese me dice que va a ser una ruta importantísima. ¿En qué etapa está este proceso? Bueno, voy a dar la primicia que el informe de evaluación se termina esta semana, está ya para mi firma, así es que es un proceso que se ha evaluado en tiempo récord. Y quiero comentar, ¿verdad?, es un proceso tan relevante para el Ministerio de Obras Públicas que hemos encerrado a los evaluadores, ¿verdad?, de manera intensiva para que puedan sacar este proceso en el menor tiempo posible y con toda la confidencialidad y el resguardo y las garantías que tenemos que darle tanto a los oferentes, por supuesto, y a la ciudadanía, más que nada, para garantizar un proceso transparente, el resguardo de estas ofertas, el respeto a las ofertas y está ya finalizado el proceso y vamos a salir con la publicación la semana que viene. O sea, esta semana. Y finalmente, la última pregunta, nomás el tema de la famosa compensación de la avenida Artigas, el arreglo de la avenida Artigas, que es una deuda pendiente del MOPC con la Municipalidad de Asunción ya de años, que se está trabajando, se va a hacer eso, o sea, ¿cómo se va a compensar eso? Sí, la compensación era algo muy limitado realmente, en las cinco cuadras aledañas al botánico, nosotros queremos hacer una intervención urbana más ambiciosa dentro de la avenida Artigas y se está trabajando en la fase de proyecto. Pero quiero contar, y mira acá, no sé si es que ya está levantada la publicación, pero sí le doy la novedad de que el viernes ha sido comunicado el proceso de licitación para mejorar la avenida Mariska López desde Madalynch hasta Iberá. Así es que, bueno, a las empresas constructoras que se preparen, pero sobre todo a la ciudadanía, que finalmente vamos a tener una solución a toda esta avenida tan importante, por donde transitan miles de personas día a día, que hoy con el tema del agua, que no tienen una solución de drenaje, ese pavimento ha sido absolutamente abandonado y deteriorado, bueno, la solución ya está hoy publicada en el portal de la DNCP, si no está publicado será seguramente mañana o el martes, y son más de 9 millones de dólares que van a estar, que está presupuestado para poder intervenir toda esta avenida. Tenemos que cerrar dos cuestiones cortitas, porque me preguntan acá, vi el video, estuviste el viernes, corregime si me equivoco, con los intendentes del departamento central, de todos los sectores políticos, no solamente de Colorado, hasta el día que estaba la de Mariano Rocarlón, otros municipios también liberales, estaban todos muy contentos, y saliste y te hiciste una nota y dijiste, vamos a transformar central, ¿qué es lo que van a hacer en central, ministra? Bueno, sí, el jueves realmente estuve con todos ellos, estuve en Guarambaré, y quiero agradecer al intendente Oscar Cabrera, y bueno, a todos los intendentes en su nombre de central, y un poco lo que comentaba, ¿verdad? El presidente de la República me dijo, mira Claudia, acá nadie ha pensado en lo urbano en los últimos años, y eso es así. El tema vial, unir un punto con otro, tiene una dinámica, pero mirar la ciudad y definir los proyectos de infraestructura que van a ordenar la ciudad, es algo que no estaba en mesa del Ministerio de Obras Públicas, que hoy lo estamos impulsando fuertemente, y acá trabajamos de la mano con los intendentes, vamos a trabajar de la mano con los intendentes de central, pavimentando nuevas calles, tenemos un proyecto que se llama Plan Central 2, que sale también a licitación en las dos próximas semanas, que es un proyecto de 37 millones de dólares, que vamos a intervenir, perdón, seis municipios de central, y bueno, eso vamos a seguir replicando a lo largo de los próximos años, estamos pensando en el acceso a la ciudad de Asunción, hacia el norte, ¿verdad? Por Luque, queremos completar también el bypass a la ciudad de Limpio, tenemos el proyecto de la ruta 1, que básicamente es al sur del departamento central y va a mejorar también el acceso a la capital a partir de ahí, y bueno, toda esta capilaridad que se va tejiendo en central y que vamos a mejorar con infraestructura vial. Pero no solo vial, acá es importante también recordar que hoy tenemos ya en marcha el llamado a licitación de la planta de agua servida, la verdad, la planta de tratamiento de aguas para la ciudad de Lambaré con toda la red cloacal, es un proyecto de 165 millones de dólares que ya está licitado, que están en licitación los primeros paquetes, y también tenemos Mariano Roque Alonso con todo el sistema de agua y alcantarillado, también otro proyecto de 160 millones de dólares, donde vamos, en este momento estamos terminando la fase de audiencias públicas, y en el próximo mes van a salir las primeras licitaciones de este proyecto. Perfecto, Pippo tiene una obsesión con la ruta 1, yo con el tramo de Mariscal López desde Madame Lins hasta Rivera. ¿Cómo estamos? Y ese es el que conté recién. No, ya sé, no, ya sé, pero yo quiero saber ya cuándo, el otro día, el jueves me dijiste, ahora mismo se define. Y hoy está, o sea, esto está lanzando una licitación. ¿Puedo presentarte mañana? Sí, lanzando una licitación. Eso ya sé, pero digo, el plazo, el proceso, no sé cuándo. Bueno, el proceso de licitación va a durar cuatro meses entre los 45 días que tienen que preparar sus ofertas los oferentes y después de un mes más, aproximadamente, seguramente, de evaluación, esperamos, no es un proceso muy grande, debería, es nacional, va a ser muy rápido, y las obras, nosotros esperamos firmar contrato, por supuesto, no más allá del último trimestre del año y que arranque las obras en el 2024. Ya voy a romper todo mi vehículo, ministra, ahí. Y sí, pero eso también es importante de tener en cuenta, ¿verdad? Los procesos. No, por eso, ya no sé más qué hacer. Los procesos de ingeniería, los procesos de infraestructura son procesos largos, nosotros hoy estamos licitando obras que van a ser ejecutadas en gran mayoría en el año 2025, son procesos que tienen que pasar por una fase de ingeniería, estamos trabajando sin descanso con toda la fuerza y el poderío del MOPC, es importante recordar que de agosto hasta abril ha sido el arranque de gestión de gobierno más alto en la historia del Ministerio de Obras Públicas, más de 540 millones de dólares que hemos pagado en certificados desde que inició nuestra gestión, y bueno, realmente estamos muy contentos por lo que ya se hizo, pero sobre todo por lo que viene, porque como siempre también dice el presidente, no es suficiente y estamos trabajando con muchísimo, muchísimo empeño para llegar con obras a la ciudadanía. Perfecto, que muchas cosas están haciendo. Yo era un detractor en enero, febrero, dije, baja ejecución presupuestaria, yo dije, no me diga que Claudia Centurión no está cumpliendo, me dicen, hay que imprimirle celeridad, está todo muy lento, después veo ahora todo lo que se hace y cambio ya mi opinión hasta que... No sé que lees muchas veces vos. No, 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 yo no miro, yo miro los hechos objetivos, vi los números de ejecución presupuestaria y ahí yo me desesperé, dije, un ministerio clave. Pero esa es una lectura muy acotada, realmente lo que pasó es que nosotros en diciembre hemos gastado, ejecutado, el récord histórico del ministerio, no ha quedado ni una deuda para el mes de enero, y bueno, enero y febrero son momentos donde el presupuesto todavía no está activo, pero ni bien nos entregó el ministerio de Economía el decreto reglamentario del presupuesto, ya hemos, de hecho, a la fecha ya hemos gastado más del 34% de nuestro plan financiero del 2024. En los primeros cuatro meses, o sea, en el cuarto de año, nosotros ya hemos ejecutado más del 34% de nuestro plan financiero. Perfecto. Ministra, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por su paciencia en responder. ¿Tú hay mucho? Acá las consultas, vamos a seguir en otros. Recordemos a la ciudadanía, Jorge, mañana hay. No hay paro mañana. El servicio de transporte va a estar habilitado de manera rutinaria. Y también quiero contar algo, que en este periodo hemos aumentado la recaudación de nuestros peajes en más del 26%, en más de 10 mil millones solamente en el primer cuatrimestre del año, que también es la forma de mostrarle a la ciudadanía la transparencia y el compromiso con la gestión que estamos llevando adelante. ¿En cuánto tiempo lo del peaje? En este periodo de gobierno. ¿Y qué pasó? ¿Hubo un aumento de cantidad de flota de vehículos? No. ¿Te acuerdas lo que nos decía el otro día? ¿Hubo una disminución de maletines? Claro, lo que nos decía el otro día el presidente de Conaxar. Yo le dije, hubo nuevas concesiones, ¿no? Las mismas concesiones y 4 mil millones más. Bueno, lo mismo que dice tributación, ¿verdad? ¿Dónde sacaste los 400 millones de dólares? 400, así mismo. Alguien parece que se quedaba con eso. Ministra, gracias por su tiempo, muy amable. Nosotros hacemos una pausa, la vuelta va a estar... ¿Quién? Claudio Lobera va a estar ya con nosotros. El representante legal de la Conmebol, Alejandro Domínguez, estuvieron la semana pasada por la fiscalía, hablaron con el fiscal general del Estado, un caso muy interesante de recuperación de activos que quiere lograr la Conmebol, la plata que le corresponde al fútbol. Pausa, ya venimos. Seguimos en Cara O'Cruz, estamos en vivo y en directo por Canal 13, también estamos por Unicanal, 21 y 18, 11 graditos, la temperatura en Ciudad Capital, clima ideal para... ¿Se estaría confirmando la muerte del presidente iraní y del primer ministro de Relaciones Exteriores en el accidente aéreo que se habló esta tarde, estuvo en todos lados? ¿Ya estarían confirmando que luego de tantas horas de desaparición y por la zona ya estaría confirmando? Todavía no es oficial, pero... Todo indica que eso... Sí, esa es la noticia del día internacional. Bueno, está con nosotros el doctor Claudio Lobera, representante legal de... Me dicen de Alejandro Dominguez, de la Conmebol, ¿verdad? Muy buenas noches a usted y a la audiencia, representante convencional de la Conmebol. De la Conmebol. Me acuerdo febrero del 2021, después de ese estudio de auditoría forense, que manda a hacer la administración del presidente de la Conmebol, encontraron una serie de cuestiones y a partir de ahí consideraron que hay indicios de hecho punible y formalizaron una denuncia al Ministerio Público en febrero del 2021. Sí, y haciendo una... Recapitulando un poco los pasos, ya en el 2017 el informe de auditoría forense bajo la nueva administración fue ordenado. Fue ordenado también a los efectos de colaborar con la persecución penal en los Estados Unidos, no solamente respecto a Nicolás Leo, sino a todas las personas que estuvieron involucradas en aspectos de perjuicios patrimoniales a la Conmebol, pero también en otros hechos que son de público conocimiento y con acusaciones de la justicia americana. Ya en el 2017, luego de que se presentó ese informe de auditoría forense ante el Consejo de la Conmebol y luego hasta la Asamblea, y bajo el mandato de iniciar acciones penales, ya en el 2017 la Conmebol, presidencia Alejandro Domínguez, formuló una primera denuncia penal en el Paraguay, respecto a Nicolás Leo y las operaciones que hizo en perjuicio de la Conmebol, y lógicamente el producto, porque eso genera un beneficio para la persona, el producto y el manejo de ese producto en el ámbito local, en el ámbito paraguayo. Esa investigación transcurrió durante mucho tiempo, sin una imputación respecto a Nicolás Leo. Y a finales del 2020, principios del 2021, por mandato de la Conmebol, y como víctima de esta causa que se inició en el 2017, la Conmebol obtiene copias de las actuaciones de esa carpeta fiscal. Analizamos y en el contexto, e identificamos que era información adicional a lo que fue la denuncia del 2017, encontramos dos cuestiones. Operaciones de fideicomiso realizados por Nicolás Leo en febrero del 2016, con el banco Atlas. Un factor conectado a eso. Tenemos que recordar, Nicolás Leo, abril del 2013, renuncia primero a FIFA, y luego a Conmebol. ¿Por qué separo que lo hace en dos momentos? Porque si nosotros vemos las publicaciones, buscamos en los motores de búsqueda de Internet, encontramos que ya en el 2012, existió una investigación administrativa, pero relacionada con corrupción por parte de Nicolás Leo. Es decir, una persona que estaba siendo rodeada de sospechas, en cuanto a hechos de corrupción, y se ve forzada primero a renunciar a FIFA, tratando de contener el escándalo, y luego termina también renunciando a Conmebol. 2013. Luego, en el 2015, mayo del 2015, la justicia de los Estados Unidos acusa a Nicolás Leo en los estrados americanos por varios hechos punibles, pero incluido lavado de dinero y también fraudes. Y en junio del 2015, Estados Unidos solicita la detención con fines de extradición de Nicolás Leo. Alerta roja de Interpol para su detención. Y en junio del 2015, Nicolás Leo ya estaba privado a su libertad en Paraguay, como consecuencia de este pedido de detención con fines de extradición, y luego Estados Unidos formaliza el pedido de extradición. Estaba privado a su libertad bajo la figura del arresto domiciliario. ¿Eso qué implica? Ya en el 2013, y con más claridad en el 2015, fuera de discusión, eso levanta el perfil de Nicolás Leo a un perfil de alto riesgo en materia de prevención del lavado de dinero. Estaba en vigencia una resolución del Banco Central. A partir de resoluciones de ese PELAT, tenemos que recordar que el Banco Central es el supervisor en materia de prevención de lavado de dinero de las entidades bancarias y financieras. Entonces, ese perfil de alto riesgo obliga al sujeto obligado, en este caso Banco Atlas, a profundizar su revisión respecto a Nicolás Leo, las operaciones que realiza, los fines que persigue con esas operaciones, pero además a chequear que Nicolás Leo no le haya mentido cuando iba reportando lo que medianamente estamos en entidades, tenemos servicios bancarios, financieros, sabemos que pueden solicitar información, tenemos que justificar ciertas cuestiones, y en un perfil de prevención, si formalmente el documento nos llama la atención del sujeto obligado, fluye la operación. Pero en un perfil de alto riesgo, el sujeto obligado no puede quedarse con la formalidad de los documentos, tiene que profundizar la realidad de lo que reporta. Entonces, contexto de perfil de alto riesgo, privado de su libertad por lavado de dinero, a pedido de los Estados Unidos. En enero del 2016, los Estados Unidos solicitan a la Fiscalía Paraguaya allanar la Conmebol en busca de información y documentos relacionados a la gestión Leo y otras personas. Eso, todo esto de público conocimiento, sorprendentemente, en febrero se realizan estas operaciones de fideicomisos. No puede alegar el banco que no tenía conocimiento de todo eso. Encima de un banco que tiene medios de comunicación, pero no sabía. Además, es un banco, tiene que tener esa información. Es una obligación saber con qué cliente está tratando. O sea, no se puede el banco excusar en, yo no sabía porque no abrí el diario ese día. O sea, es obligación del banco saber qué está pasando, quiénes son sus clientes. De ellos, yo no me voy a ir a un banco X, cualquier banco, y me presento, y digo, quiero abrir una cuenta, así como un niño en el pase y no me revisan quién soy, no es que ni googlean ni nadie revisa, pero soy un proceso, se abre una carpeta y cuando yo voy a operar montos enormes de dinero, voy a abrir fideicomisos, voy a hacer operaciones grandes, soy una persona muy conocida, porque de hecho era una persona muy conocida en todos los ámbitos y además una persona conocida del dueño del banco que ya no está, pero fue el principal responsable de dar la orden, ¿verdad? Eso sabemos oficialmente de aceptar todo este tipo de operaciones. El banco es el que falló intencionalmente para perjudicar a la Comebol, o sea, el perjuicio a la Comebol lo hace el banco al blindar y esconder esos fondos. Sí, y lo que estás agregando lo divido en dos partes, porque también está relacionado con el segundo factor que tomó en cuenta Comebol para formular la denuncia penal. Esta no es una denuncia antojadiza, no es una denuncia que no tenga mérito, inclusive, por eso el Ministerio Público en su oportunidad allanó, no solamente el banco Atlas, sino allanó la superintendencia de banco y los allanamientos solamente se producen si existe sospecha concreta de un hecho punible, sino la fiscalía no está autorizada a actuar ni a un juez a otorgar una orden de allanamiento. En el 2013, y recuerdo que, y vuelvo a señalar que a finales del 2012, principios del 2013 y abril del 2013, Nicolás Leo ya estaba premiado por información pública sobre hechos de corrupción, el segundo factor también que tomó en cuenta Colmebol para realizar la denuncia penal. Recuerden, existió un caso ya abierto, una carpeta fiscal en Paraguay respecto a Nicolás Leo abierta por denuncia de la Colmebol en el año 2017, Colmebol víctima. Entonces, Colmebol se acerca al Ministerio Público finales del 2020, principios del 2021 en el carácter de víctima y Colmebol obtiene formalmente una copia de esa carpeta fiscal relacionada a Nicolás Leos y lo obtiene en ese periodo de tiempo que observamos que el segundo factor también que se tomó en cuenta para realizar la denuncia penal. Pudimos acceder no solamente a los contratos de fideicomiso, el blindaje de estos fondos y por qué blindaje porque el fideicomiso implica un patrimonio autónomo ya diferente a la persona que lo constituyó, Nicolás Leo y además en este caso en particular era un fideicomiso blindado, un nuevo patrimonio administrado por el banco donde Nicolás Leo se reservaba a dar órdenes respecto a esos fondos y porcentuales que Nicolás Leo podía ordenar al banco para cubrir obligaciones. ¿Cuáles eran esas obligaciones? Su salud en el extranjero. Recuerden fideicomiso 2016, Leo pedido extradición a los Estados Unidos. Estaba blindando fondos también para dar órdenes en caso de tratamiento de salud extraditado a los Estados Unidos. Y obligaciones relacionadas con procesos judiciales. ¿Qué son obligaciones? Podía ordenar realizar pagos honorarios de abogados. Leo estaba blindando también, además de blindar el beneficio de esos fondos, estaba blindando su salud en el extranjero y eventualmente cubrir honorarios de abogados. El comiso no es una obligación, es una consecuencia penal. ¿Qué significa con esos contratos de fideicomiso y esos patrimonios autónomos una orden de secuestro en Paraguay respecto a bienes o una orden de comiso no iba a prosperar respecto a esos fondos? Estaban blindados. Ahí se conecta con lo siguiente. Pudimos observar revisando, accediendo a la carpeta fiscal del 2017, pudimos observar extractos del banco Atlas que estaban conectados con las operaciones de fideicomiso del 2013. En el año 2013, entre enero del 2013 y mayo del 2013, recuerden, Nicolás Leo renuncia a finales de abril del 2013, en esos pocos meses, realmente son cuatro porque el último depósito es de principios de mayo, Nicolás Leo depositó 5 millones 100 mil dólares en banco Atlas. ¿En cinco meses? En menos de cinco meses. Obviamente, seguramente la fiscalía contará con su perfil operacional de la época, difícilmente creo que tenga un perfil operacional que le justifique en un solo banco de plaza depositar esa suma. Y si uno mira los fondos porque el banco Atlas en esa época tenía una particularidad, que los depósitos en efectivo en el extracto los denominaba depósitos en efectivo barra cheque banco Atlas. Es decir, podían ser cualquiera de las dos cuestiones. Espero que la fiscalía haya esclarecido esas dos cuestiones, pero a mí me llama la atención que esos fondos son en redondo. Por ejemplo, depósito de 200 mil dólares, 300 mil dólares, 150 mil dólares, esos depósitos en redondo te dan la pauta inicial de que son depósitos en efectivo. Nicolás Leo, por ejemplo, en tres días del mes de febrero, en tres días depositó un millón 100 mil dólares. Y solamente dentro del mes de febrero del 2013 depositó dos millones 100 mil dólares. Todo eso que depositó una parte se observa en el extracto que hizo una transferencia que la fiscalía debería averiguar a dónde fue y lo otro se utilizó para conformarse a que terminaron en los fideicomisos. Y si uno observa su extracto en guaraníes, pues tenía dos cuentas en dólares en guaraníes, eso sin contar las de sus empresas. Estas son cuentas particulares. Si uno observa su extracto en guaraníes y empieza a hacer una disquisición entre lo que son acreditaciones por vencimiento de CDA y otras cuestiones que uno puede diferenciar en el extracto, en el 2013 hizo depósitos por 16 mil millones de guaraníes. Si uno usa el tipo de cambio de 4.400 viendo el histórico del dólar en el 2013, solo en el 2013 en sus dos cuentas personales del banco Atlas depositó casi 9 millones de dólares. Entonces, esperamos un pronunciamiento del Ministerio Público, esperamos que se abarca en su aspecto. Hay un rost ahí. Ahí no hay ningún reporte, señor Barstin Sobechosa, del Banco Atlas a la CPL diciendo, che, acá me depositó no de palo fulano a tu tiempo. La información que nosotros contamos es que el primer reporte que hace el banco Atlas lo hace en junio del 2015. Recuerden que él fue acusado en mayo y ya luego de la acusación en Estados Unidos entiendo que mayo o junio hace un rost y no hace un rost según la información que disponemos de hecho que hay información también en la carpeta del 2017 no hace un rost respecto a los fondos y su manejo hace un rost de acuerdo a la persona y por las publicaciones negativas. Claro, no por movimiento de dinero. Ellos no reportan, ellos dicen, yo estoy trabajando con esta persona que vi en el diario que fue acusado en los Estados Unidos. Pero tenían mucha mayor información. Inclusive viendo, por ejemplo, programas que conducidos por ustedes también en su oportunidad vimos, por ejemplo, que habían proyectado el tema del límite operativo autorizado de Leos en el cual creo que si mi memoria no me fallara marzo del 2013 su perfil operacional citando documentos del 2015 entonces un detalle que tiene que llamar la atención del Ministerio Público. Primero, ese perfil miente. O sea, está alegando en el 2013 respaldo del 2015 que de hecho conmigo se preguntó. Una barbaridad. Pero la pregunta es por qué miente en el 2013. Miente en el 2013 porque necesita, estimo que habrán hecho ese perfil operacional a finales del 2015 o del 2016 necesitaban mentir en el 2013 porque en el 2013 depositó 9 millones de dólares. Claro. O sea, no, es una cuestión al azar. Y hay documentos, me acuerdo, documentos muy raros, recibos, inclusive que no coinciden las firmas. Decía, recibía un salario como presidente honorario que al año significaba 120, 10 millones, 120 mil. 10 mil dólares por mes al año, 120 mil. Me contaba eso en una entrevista del presidente actual de la Conmebol. Allí en la institución no hay registro de eso. No hay un acta donde él se le había otorgado ese título de presidente honorario y por el cual tenía que percibir un salario de 10 mil dólares al mes. No existe. Y ese es el ejemplo de lo que había señalado y es un muy buen ejemplo de lo que es la debida diligencia ampliada. Nicolás Leos, evidentemente por ese perfil operacional, en el 2015 presenta, porque de hecho fue consultado en esta causa la Conmebol respecto a esos pagos, respecto a un supuesto ingreso por 10 mil dólares como PAS President. Solamente que ese documento lo invocan en el 2013 en el Banco Atlas. Entiendo por la información que Banco Atlas hace una proyección de que supuestamente esos pagos se habrían repetido durante los 12 meses del 2015. Pero en un perfil de alto riesgo, porque ya en el 2015 él tenía un perfil de alto riesgo, la debida diligencia ampliada no te permite hacer esas proyecciones, sino al contrario. Banco Atlas debió haberse acercado a la Conmebol, porque hay que constatar que no te esté mintiendo el cliente y le debió haber preguntado ¿realmente esta persona tuvo estos ingresos? ¿Hubieran obtenido la respuesta que obtuvo la fiscalía? No. La Conmebol no la realizó esos pagos por ciento de diligencia. La debida diligencia no se hizo. No, para nada. No se hizo. El banco no hizo. Y hay la responsabilidad dentro del banco. Por un lado, hay un directorio que aprueba todo eso fideicomiso, hay un directorio que le da el manto, cubre completamente eso con su autorización, pero también hay empleados que han fraguado documentos internos, han alterado, han antedatado documentos. O sea, hay una cantidad de delitos con nexos ahí cometidos dentro del banco gravísimos. O sea, esto no estamos hablando y lo voy a decir me hago cargo. Es una cuestión de multa nomás. No sé cuánto de multa le vamos a cobrar y cuánto. Acá hay crímenes cometidos, delitos, falsificaciones de instrumentos, de documentos, de información que se le ha dado al Estado, información falsa, a la fiscalía, información falsa. O sea, es muy grave todo lo que impide. Hay mucho, hay como una conspiración para fraguar todo eso. Efectivamente, y la Colmebol está preocupada por lo siguiente. En derecho penal, el ejemplo que mencionaste, tenemos las responsabilidades personales y que abarca. Las características de un fideicomiso es que necesariamente para que se materialice necesitan la aprobación del directorio. Eso, las normas jurídicas lo establecen de esa manera. Entonces, la fiscalía tiene que investigar desde el directorio para abajo quienes desarrollaron conductas que serían penalmente relevantes. La preocupación respecto a este factor es el siguiente, el transcurso del tiempo. Vimos en la investigación del 2017 que se realizó el contrato de fideicomiso en el año 2016, luego, unos meses después, tuvo modificaciones, lo cual afecta el cálculo de la prescripción. Y también vimos que la fiscalía llevó adelante allanamientos que interrumpieron, a mi criterio penal, interrumpieron el plazo de prescripción que es de cinco años en la figura de lavado. Pero, mientras siga transcurriendo el tiempo, eso beneficia a las personas físicas investigadas porque se puede apuntar a que el caso se resuelva por el doble de la prescripción y eso realmente no debería ser así. Ya existió un primer caso del 2017, denuncia de la Conmebol refería a Nicolás Leos. Si bien, hay que reconocer que son funcionarios diferentes en lo que interna el Ministerio Público, pero finalmente es el Ministerio Público, que el Ministerio Público no tuvo ningún pronunciamiento respecto a Nicolás Leos y ocurrió su fallecimiento. No es lo que debería ocurrir en una investigación penal, que pase tanto tiempo, denuncia del 2017, Leos muere en el 2020 y nunca la Fiscalía se pronuncia. No queremos que se repita esa circunstancia y que finalmente la resolución del caso sea por el doble de la prescripción. Y alerto que eso puede ocurrir en tanto no se impulse la persecución penal. Pero también, como Conmebol, somos claros en el sentido de que también existen responsabilidades penales respecto a la persona jurídica. Si la persona jurídica obtuvo beneficios, que lógicamente los debió haber obtenido por el contrato de fiezo y comiso, y las personas físicas actuaron en beneficio de la persona jurídica, la persona jurídica debe ser sujeto a un procedimiento de comiso. Y el comiso se aplica aunque el hecho punible esté prescripto respecto a las personas físicas. Entonces, como Conmebol, estamos a los efectos de que no ocurra, esperemos que no ocurra el doble de la prescripción, pero aunque ocurra, el Ministerio Público tiene que seguir con la persecución penal y definir si corresponde o no la aplicación del comiso a la persona jurídica. Vamos a hacer una pausa cortita, Pipo. Vamos a hacer una pausa cortita. Y a la vuelta seguimos hablando con el doctor Lobera y también contarle qué les dijo el fiscal general del Estado, ¿verdad? Pues el doctor también participó en esa reunión con el presidente de la Conmebol, con Alejandro Domínguez. Y qué respuesta da el Ministerio Público ante este urgimiento de una entrevista que te hicieron creo que hace tres semanas, les fue un comunicado que se levantó en la página de la Conmebol y después ya la presencia de usted en el Ministerio Público, ¿verdad? ¿Qué les dijo el fiscal general del Estado? Por la vuelta de la pausa, pero antes, atención, que se levanten en el Ministerio Público, que se levanten en el Ministerio Público, en el Ministerio Público, le aprovecho y agradezco por la camisa al saco que tengo esta noche, muchas gracias como siempre todos los domingos a Gilardini, gracias por esto de darnos la camisa, el saco, también los martes con el traje, muchas gracias a Gilardini. Doctor Claudio Lovera, ¿qué le dijo el fiscal general del Estado? En líneas generales, digo, lo que se pueda contar en esa reunión y lo que yo entiendo qué les motiva a ustedes, digo, con Mebol, al presidente de la Conmebol, tomar esa decisión de pedir, hablar directamente con la autoría máxima del Ministerio Público porque, el otro día me decían, acá hay, esto me parece importante también hacer esa, creo que siempre lo decís, acá hay un odio de Ale Domínguez hacia el grupo Zucolillo, yo digo, espera, puede darse por algunas campañas y publicaciones tendenciosas, mentirosas de ese medio de comunicación, puede darse, pero acá hay un hecho objetivo y ¿cuál es el hecho objetivo? La denuncia, la auditoría, estos elementos que relataste que existen, eso no es ningún odio, son hechos objetivos y por otro lado, la pretensión que tiene esta administración de la Conmebol de seguir en esa tarea de recuperación de dinero que le pertenece al fútbol, no a la familia, a la familia Zucolillo le pertenece al fútbol, entonces esa, esa diferencia, esa puntualización quiero hacer. Y además es responsabilidad, aunque quiera o no quiera, no es una cuestión de querer. No es una cuestión de odio hacia todo. Tiene que recuperar esa plata que sabe que tiene que recuperar. ¿Qué le dijo el fiscal general del estado? Bueno, la reunión que se solicitó respecto al fiscal general del estado fue posterior y como Conmebol siempre mantenemos una secuencia racional, objetiva, somos víctima, pero también nos comportamos como entendemos se debe comportar una víctima dentro del proceso penal. Primero, un urgimiento y la preocupación de Conmebol es lo que le señalé, el transcurso del tiempo y que no sea el mero transcurso del tiempo el que determine pronunciamientos en la persecución penal. Un urgimiento tanto de los agentes ficales pero también porque todas estas acciones penales y también acciones civiles porque existen este tipo de acciones no solamente en Paraguay sino en diferentes lugares del mundo en realidad parten de un mandato del congreso de la Conmebol del 2017. No es una decisión del presidente de la Conmebol y ese congreso de la Conmebol en años posteriores mantuvo el mandato y exige respuestas, exige explicaciones. Este año se realizó el congreso en Paraguay ahora hubieron reuniones también de lo que es el comité donde están los presidentes de las asociaciones donde el presidente debe rendir cuentas sobre el ejercicio de ese mandato es decir parte de ese aspecto. Y ahí le preguntan también en ese congreso ¿qué pasó de esta denuncia? ¿qué pasó de esto? ¿qué pasó de lo otro? Es más, el año pasado las asociaciones miembros de la Conmebol enviaron cartas al Paraguay preocupadas por el avance y por el esclarecimiento de los hechos en esta carpeta fiscal abierta? Es decir son las asociaciones las que se pronuncian pidiendo que se impulse y que se esclarezca finalmente los hechos y se tomen los pronunciamientos que correspondan sobre la base de este esclarecimiento. Ahora en el caso de la justicia americana siendo el Banco Atlas y sus encargados propietarios directores y empleados facilitadores con partícipes necesarios en operaciones de lavado de dinero de una causa que ellos están investigando con dinero americano utilizando el sistema no sé toda la historia que ellos hicieron para llevárselo preso a por ejemplo a Naput sin ningún dinero que ayer encontró a Naput o estuvo preso a Naput en Estados Unidos ¿cuántos años? En este caso la justicia americana ¿ustedes tienen algún contacto con la fiscalía de los Estados Unidos con el no sé si se llama fiscal o como se llama el que maneja eso el departamento de justicia diciendo che acá hay un banco que hizo toda la que ustedes están investigando y se siguen siguen estirando la cosa ¿hay alguna hay alguna preocupación allá de decir ¿y qué pasa con esto? ¿la preguntan también ellos o no? El departamento de justicia se pronuncia en los momentos que los entiende pertinentes pero sí viendo legislación americana obviamente una entidad bancaria que tiene corresponsal en los Estados Unidos que maneja moneda de los Estados Unidos obviamente cumple los estándares de aplicación de la ley americana es decir la Conmebol siempre la Conmebol tiene un servicio jurídico en los Estados Unidos y que siempre respondió a todas las inquietudes por parte del departamento de justicia uno de los aspectos fue la auditoría forense y gracias a ese comportamiento porque cuando Alejandro Domínguez asume la presidencia de la Conmebol no solamente se realizó la auditoría forense sino cambió el estudio jurídico que representaban los Estados Unidos la Conmebol hubo más fluidez de pedido de información se hizo la auditoría forense y gracias a eso la Conmebol en ese proceso cambió de estatus de organización criminal a víctima de sus dirigentes lo que permitió que en el marco de esos procesos la Conmebol recupere casi 70 millones de dólares además de las otras actividades de recuperación en otras instancias Suiza y otros países por más de 50 millones de dólares la Conmebol lleva recuperado más de 120 millones de dólares lo que también nos preocupa porque todas estas actividades de recuperación procesales son todas gracias a justicia extranjera no hay ningún ítem de la justicia paraguaya que es una preocupación que ya el presidente en su oportunidad expresó si Nicolás Leos en auditoría se identificó cuatro modalidades de sospecha de perjuicios patrimoniales que superan los 129 millones de dólares solamente entre el 2000 y el 2010 y una de esas modalidades eran transferencias directas de cuenta de Conmebol a sus cuentas particulares o a la cuenta NL Stevia donde es perjuicio patrimonial de más de 28 millones de dólares que obviamente necesita ubicar en el sistema no puede ser que la justicia de Paraguay no tenga ningún pronunciamiento respecto a estas circunstancias no existe ninguno frente a los sistemas de persecución penal de otros estados cuando a eso hay que agregarle las evidencias confirman de que se ha instrumentado un banco en particular para estas operaciones y entre paréntesis no solamente el banco al desmenuzar y alurgar el contenido de esta auditoría forense aparecen otras empresas vinculadas a este banco que es una inmobiliaria inmobiliaria del este también aparece en el esquema que tampoco está en la investigación pero al leer y al revisar lo que dice la auditoría forense que ordena el presidente de la Conmebol saltan también cuestiones extremadamente llamativas como mínimo toda información que la fiscalía dispone desde el 2017 con mucho detalle con información que recopiló llegó un momento que la fiscalía tiene que consolidar eso y pronunciarse y dar una respuesta como órgano de persecución penal concretamente en la reunión que me habías preguntado luego del urgimiento el urgimiento dirigió a los agentes fiscales que manejan el caso obviamente el fiscal general no maneja el caso y no no es en el caso particular no cuenta con toda la información pero transcurrido el tiempo pasado al congreso entonces se pide esta reunión con el fiscal general quien toma nota de la preocupación de la Conmebol donde la Conmebol reitera esta preocupación de lo que es el avance del tiempo y bueno el fiscal general obviamente va a poner a conocimiento entendemos de los agentes fiscales estos aspectos para cálculo que requerir información o pedir algún tipo de agilidad en la investigación entendemos ¿Llegaron a plantear en esa reunión desde la fiscalía Diego porque nosotros también que hace rato le estamos haciendo seguimiento porque denunciamos el contenido de esa presentación que hiciste doctor en marzo en febrero perdón de los 2021 y consultamos con nuestras fuentes que están dentro del ministerio público y nos dicen que se pide un informe al departamento de justicia de los Estados Unidos y que están aguardando el contenido de ese informe este les llegó a decir eso el fiscal general o él ni siquiera sabe eso no no en esos términos el fiscal general no se expresó si en la reunión toqué ese punto porque un medio de comunicación digital publicó creo que una semana antes también eso motivó que pidamos esta reunión había publicado incluso por la forma de redacción era muy precisa en términos jurídicos se nota que el periodista que redactó observó el documento evidentemente de pedido de cooperación internacional porque tenía bastante precisión la redacción y entonces en la reunión sí me expresé en representación de la comedia señalando de que lo que leí en el medio de comunicación como contenido del pedido de cooperación me parecía información válida escucha ante ese contexto me parecía información válida pero mi comentario fue el siguiente esa información es válida pero es más bien relacionada con terminar de confirmar que Nicolás Leos perjudicó a la Conmebol y va a reforzar lo que es sabido por todos y está debidamente probado entonces es una información a mi criterio que refuerza lo que ya se conoce pero no debería motivar hay una observación que nosotros hacíamos el otro día nosotros en nuestro oficio de periodista eso se puede interpretar de dos maneras por un lado de que como un elemento dilatorio de la fiscalía no en dar vueltas esperar que te responda el departamento de justicia de Estados Unidos que no sé si van a responder o no puede llevar no sé cuánto tiempo de eso y lo otro quieren cerrar demasiado bien el caso y quieren tener ese respaldo otra vez lo mismo que estás diciendo lo que ellos ya tienen en evidencia quieren que los otros también les diga entonces puedes interpretar elementos para dilatar o para cerrar muy bien el caso y ahí hay que hacer una valoración objetiva y subjetiva la objetiva que este pedido existió del departamento al departamento de justicia y aparte de los fiscales intervinientes y la subjetiva pipo este doctor acá no te quiero comprometer convengamos que hay un temor de los fiscales por esa campaña inmisericordia que hace ese medio de comunicación hacia quienes llevan adelante las investigaciones pongo nomás como ejemplo Liliana Alcaraz Liliana Alcaraz fue una de las fiscales que allana la sede del banco hasta y posteriormente la superintendencia de banco no la perdonan a esta señora pipo todos los días pero ahí está Liliana Alcaraz está como director de la superlada o sea para el fiscal los fiscales encargados de esto está bien no van a salir en la etapa de ABC pero al jurado a un juicio de menudo magistrado si esto se queda así van a ir también y a su casa se van a ir más también y si se tienen que ir preso se van a ir preso o sea taparle a ABC no es gratis no sé qué les estará prometiendo entre una etapa de ABC y perder tu carrera yo no sé qué es más negocio para un fiscal así que o pónganse los pantalones o renuncien o hagan su trabajo porque tampoco somos boludos acá los otros periodistas que estamos ABC no es el único medio de comunicación y sus amigotes tampoco y yo quiero saber doctora con una cuestión cuánto él en este momento usted tiene cuantificado cuánto dinero de la Conmebol está bloqueado entre utilidades ganancias obtenidas por el propio banco de manera ilegal porque el dinero no tenía que haber tenido cuánto le correspondería recuperar a ustedes de ese dinero voy a hay cierta información que va a depender los cálculos van a depender del pronunciamiento de la fiscalía porque la fiscalía puede pronunciarse en el sentido de que parte forma parte de la dinero parte no puede no hay mérito pero en un caso de desestimación diría que ninguna parte pero no creo por lo que leí inclusive de esa carpeta fiscal y vuelvo a repetir si nosotros como Conmebol una carpeta fiscal de 2017 con información 2017 2018 pudimos identificar todos estos elementos está mal 2024 es imposible que una persecución penal no lo haya hecho lo que sí puedo decir es que en los fideicomisos se establecieron fideicomisos en guaraníes más de 23 mil millones de guaraníes y fideicomisos en dólares por encima de los 2 millones 100 mil dólares y un elemento adicional rememoren Nicolás Leos 9 millones de dólares metido solamente en dos cuentas del banco Atlas en el 2013 y las hijas de Nicolás Leos del primer matrimonio deciden de esos fondos devolver más de 8 mil millones de guaraníes a la Conmebol ¿por qué justamente esos fondos? porque obviamente seguramente estaban en conocimiento de este manejo que existió en estos años que no responden al perfil si alguien me puede señalar de manera fundada que Nicolás Leos podía producir 9 millones de dólares en menos de un año realmente vamos a poder rebatir con facilidad esa afirmación entonces ¿por qué las hijas mayores de Leos justamente devuelven fondos a partir de estos fideicomisos? y después lo otro que vos decías no solamente por el tema de los fiscales que pueden ir al jurado y al aislamiento etcétera es una cuestión de imagen país eso que mencionaste la recuperación que hace la Conmebol gracias a la justicia norteamericana la justicia suiza casi 130 millones de dólares y nosotros que estamos en medios de comunicación y que con justa razón pero aquí puede estar en contra de que este tema gafilata que seguimos nosotros en la evaluación permanente no queda señales en serio el tema de combate al lavado de dinero no de hecho y el aspecto que le señale incluida cartas que enviaron las asociaciones miembros de la Conmebol lo que implica también para una asociación por más que una entidad privada seguramente se pone en comunicación con sus ministerios de acciones exteriores antes de dar estos pasos son 10 9 quitando a Paraguay pero Paraguay también está preocupado 10 9 países de la región que hay que darle explicaciones de que justicia de Estados Unidos avanza justicia en Suiza avanza justicia en otros países también avanza y hay que darle una explicación en el sentido de que Nicolás Leo fue presidente de la Conmebol de 1986 hasta el 2013 solamente entre el 2000 y el 2010 la auditoría forense indica sospechas de perjuicios patrimoniales de más de 120 millones de dólares y hay que explicarle a los 9 países que en Paraguay no pasó nada así mismo y aparte no se tiene en los años anteriores porque no hay documentación así mismo los 9 países de la Conmebol que ya reclamaron ¿qué está haciendo la fiscalía está dando vueltas el fiscal le tiene miedo a la prensa el fiscal tiene miedo doctor te agradecemos tu tiempo le hacemos seguimiento a este tema muy amable muchas gracias nosotros hacemos la última pausa y venimos ya para cerrar el programa ya que hora ya que hora 9 y 58 9 y 58 22 2 minutos atrasado tengo mis teléfonos estoy 21 y 58 si a mí me están en esta forma viste yo también no van 2 minutos esos 2 minutos las cosas que yo puedo haciendo minutos bueno nos vamos nos vamos señor nos reencontramos el próximo domingo ojalá que se haga justicia ojalá que los fiscales se pongan los pantalones ni hablan los fiscales nosotros les llamamos para preguntar ni mudos medíquense a otra cosa silencio calladito y hay otras cuestiones que entrepacen hay que contar esta semana que hay ahí de estas cuestiones internas vamos a madurar y vamos a contar vamos a madurar vamos a contar bueno gracias por acompañarnos buenas noches buenas noches buenas noches